Damos toda la piedra de tropiezo, Señor. Entregamos una semana que viene, mi Dios. En tus manos, mi Dios. En tus manos, Señor. Y es en esta preciosa noche, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Dios. Para adorarte. Para exaltarte, Señor. Para que tú nos viniste. Míralo conmigo, Señor. Cuéntame, Dios. Quien se para vivir. Declado conmigo. Dándole el poder a su pueblo. Gracias a Él. Conquistado. Conquistado, reino. Toma dos ciudades. En su nombre. En su nombre. Ahora dígalo conmigo. Me llaman guerreros. Decláralo. Me llaman guerreros. Dígalo, Señor. Me llaman guerreros. Jehová de los ejércitos. Me llaman guerreros. Jehová de los ejércitos. Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Jehová de los ejércitos. 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 Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Jehová de los ejércitos. Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Me llaman guerreros. Jehová de los ejércitos. a este fuerte aplauso todos tienen sus manos listas para aplaudir al Señor vamos con sus manos amén con sus manos arriba ahora todo el que tiene sus pies arriba oh Jesús te amo oh Jesús te amo oh Jesús te exaltado abrimos conmigo bote en el cielo con sus paravillas tanto de poder la supernudas a saber que el paro de otros como de su madre no hay su boca oh Jesús te amo oye cantando oye cantando acompañando sonidos de vocina oye cantando aquí vamos ah oh El unro del cielo, el uno del incierto ni hay alegría para todo ese disco E �ostra el fuego, el uno del incierto E裡ani on as какую opo, zaì hearmo, a suite Que ahi iremo, duele, same可 veure ain'tシ Hia verdadero evei ferroarm Hia verdadero evei ferro Who a baleo sais quién Hia verdadero avee ferro Hia verdadero evei ferro ?... Hia verdadero evei ferro 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 Hia verdadero shake ¡Suscríbete! 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 Es Miguel, es Miguel, es Miguel Yo no puedo sin tu ser, ni alentados, ni yo ni caer ¡Ahora, ayúdenme, Diego! ¡Venga, Mati Herrero! ¡Venga, Mati Herrero! ¡Llevaré los ejércitos! ¡Llevaré los ejércitos! ¡Vamos! ¡Llevaré los ejércitos! ¡Llevaré los ejércitos! ¡Llevaré los ejércitos! ¡Aleluya, Mati Herrero! ¡Llevaré conmigo, Señor! ¡Llevaré los ejércitos! 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 Te canto y te amo porque soy Tal vez no tengo porque estoy No a tu lado Por eso yo Te canto y te amo porque No a tu lado Porque soy No a tu lado Eres el vencido Eres señor, vencedor, es imposible Eres campeón, cagón, mi papaya Eres mi venidios, el que cuida su cuerpo Eres señor, vencedor, es imposible Eres campeón, cagón, mi papaya Eres mi venidios, el que cuida su cuerpo Y por eso yo Te canto y te amo porque Sé que me proteges porque estoy No a tu lado Por eso yo Te canto y te amo porque Sé que me proteges porque estoy No a tu lado Eres mi venidios, el que cuida su cuerpo Y por eso yo Te canto y te amo porque Sé que me proteges porque estoy No a tu lado Por eso yo Te canto y te amo porque Sé que me proteges porque estoy No a tu lado Sé que me proteges porque estoy Te canto y te amo porque Es que te deja Paso así Que me proteges porque 걸